Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Como podéis ver, estoy en el Estudio B, por eso pido disculpas de antemano por si el audio no es perfecto o la imagen no es perfecta, pero vamos a intentar, como decía en el día de ayer, pasarlo lo mejor posible, disfrutarlo y divertirnos, y es que hoy vuelvo a traer uno de mis mazos favoritos últimamente, que son los mazos de rampeo, que llevan cartas de piedras de poder y además liberador del paisaje urbano o cosas del estilo, cosas similares. En este caso, incluso nos volvemos loquísimos y llamamos también Karn, legado viviente, que no es la primera vez que lo jugamos aquí en el canal, ya lo hemos jugado y además con buenos resultados. Yo ya sabía que este Karn iba a ser buenecillo. A ver, todavía no se juega a nivel competitivo, los mazos que lo están jugando son prácticamente Mmedex o Tiers 3 o cosas, mazos así flojetes, como el que estamos jugando en el día de hoy. Pero que bueno, poquito a poco van cosechando buenos resultados, poquito a poco van ganándose el respeto de los demás, ¿no? Así que nivelador para destruir permanentes del rival, que no sea en tierra. Y Karn para poner piedras, parece una combinación bastante buena. Por cierto, os aviso, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. El mazo no es mío, es de uno de mis creadores favoritos de contenido de Magic Arena, que es MTG Malone, es en inglés, pero os lo recomiendo bastante. A mí me resulta divertido, a mucha gente le resulta bastante molesto porque grita mucho y es como muy, digamos, muy altivo y tal, pero a mí me cae bien porque entiendo que es un personaje, entiendo que simplemente es dicharachero, es una persona graciosa y entretenida. Pero sobre todo trae mazos muy originales, divertidos y juega muy bien y bueno, es una persona de verdad, es un buen referente. Ya digo, lo malo es que está en inglés, pero si os manejáis con el inglés, yo lo mismo es el que más recomendaría en inglés, MTG Malone. Además siempre juega construido, normalmente siempre estándar y siempre mazos originales, propios y bueno, con mucha intensidad y tengo que recomendarlo. Y este mazo en particular es suyo. Alguna vez he traído algún mazo suyo aquí al canal, ya os lo había comentado creo, si no lo había comentado antes. Y otra cosa, casi siempre, a ver, la mayoría de los mazos que subo aquí al canal son copiados, o sea, muchos de ellos son copiados de un torneo, de un jugador, de un creador de contenido, de Twitter, de Instagram, de lo que sea que salen por ahí. Digo, ah, pues mira, vamos a jugarlo. Pero la mayoría de las veces sí, o bien les doy un toque mío personal a los mazos, o sea, cambio 6-7 cartas siempre para darle mi estilo porque me gusta, o bien incluso cambio el mazo por completo. Y alguna vez la rara es cuando traigo mi mazo personal, porque claro, lógicamente que uno cree o invente un mazo, pues ocurre muy pocas veces en la vida, así que la mayoría de las veces pues juegas mazos que ya están creados o mazos versionados de otras personas, ¿no? Básicamente. Eso es lo que va a ocurrir en vuestra vida como jugadores de Magic al 99%, salvo que seáis unos auténticos genios y unos cracks y unos máquinas. Bueno, entonces como decía, cartas sin coloras que se van a aprovechar de las piedras de poder del Karn legado viviente. Yo la verdad es que veo el más uno como lo más potente seguramente de este Karn, simplemente un generador de maná. Si llegas al menos siete, pues como todos los Prince Walkers, es muy bruto. El menos uno no es malo del todo, pero sinceramente es para los más unos de las piedras que los vas a aprovechar un montón porque vas a poder jugar cartas sin coloras o activar habilidades de cualquier tipo de carta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner por aquí lo que sería en color y lo que se aprovecha un poco de este tipo de temática. Llevamos también a la Añazran, que pone dos piedras, una para el rival y otra para ti. Pero esta carta es muy buena porque el rival seguramente no vaya a poder aprovechar esa piedra y tú sí la vas a aprovechar. Y oye, por tres es un 2-4 alcance. Poco más se puede pedir una carta por un coste tan bajo que además, mira, pues no se podía pedir más, pero mira, lo tiene. Puedes pagar siete, miras cinco cartas del top y muestras un artefacto y te lo pones en mano entre esas cartas. O sea, la carta realmente es muy buena esta carta, es realmente excepcional. Y fijaos que una de las bazas que yo veo el tema de tener alcance y ser un 2-4 contra los mazos de soldados es un turno 3 bastante majete, bastante solvente, ¿no? Bien, llevamos también dos copias de Silex de Karn, precisamente hablando de esos mazos que llenan la mesa de permanente, ya sean criaturas o cualquier otra cosa. Y me ha salto la notificación de la actualización del Paint, del Paint Net, ¿vale? Que es el que suelo utilizar, que estaba actualizándose y ha saltado por ahí. A lo mejor ni lo habéis oído, y estoy yo aquí hablando de ello. Porque a veces, ya sabéis, el OBS, a veces graba audios de unos programas y otros, ¿no? Y no sé cómo lo tengo configurado ahora mismo. Bueno, pues Silex de Karn, que bueno, pues es una piedra del olvido o un disco de Nevinirral actualizado, es legendaria, cuesta tres, entra girada y luego puedes pagar X y destruye, exiliarlo y destruye cada permanente de coste X o menos que no sea tierra. Habilidad que solamente se puede activar como conjuro y además tiene una habilidad extra que puede ser útil. ¿Hay alguna carta que requiere pagar vidas para lanzarla o para activar sus habilidades? Como por ejemplo, sin ir más lejos, el subestimado tenaz contaría, ¿verdad? Habría que leer el texto, que no recuerdo exactamente cómo era el texto, pero creo que funciona con el subestimado tenaz. Y luego pues tenemos el típico mazo blanco mid-range de control que tantas veces hemos traído aquí al canal y que tanto nos gusta, pero es muy raro, es muy raro este mazo. ¿Por qué? Porque tiene muchas formas de poner tokens. Tiene cuatro fiestas del ocaso que te pueden dar vidas, te pueden dar tokens, te pueden dar una carta, vale, genial. Pero es que también tiene cuatro copias de anuncio de la boda, que estos sí que te van a dar tokens, o bien incluso si atacas con dos criaturas, pues vas a robar carta ese turno. Pero es que además también lleva dos copias de agitar a la muchedumbre. Mira, esta carta de agitar a la muchedumbre no es la primera vez que la jugamos aquí en el canal. Me gusta mucho esta carta, realmente creo que es una carta muy chula, muy divertida. Recuerdo precisamente en el limitado de nueva capena, tuve varios drafts en los que me salió esta carta y, pues, que era apoteósica. Esta carta ganaba solo las partidas. Y bueno, en este mazo no sé cómo funcionará, pero vamos a probarlo en las siguientes partidas, ¿no? Así que bueno, tenemos esas formas de poner tokens si no queremos incluso tener en cuenta la Emperatriz Cerrante. Pero la voy a meter como Remobile más que como una forma de poner tokens. De hecho, de Remobile tenemos Emperatriz Cerrante que va a acompañar, bueno, digo Remobile, la Emperatriz Cerrante, por no decir todo lo que hace. Más uno, más uno y dañar primero. Bueno, contador, más uno, más uno y dañar primero hasta el final del turno. Se puede jugar a velocidad instantáneo. Puedes activar las habilidades en el turno en el que has jugado, aunque sea el turno del rival. Exilia una criatura que esté girada y ganas dos vidas. Es por un token 2-2. O sea, una de las mejores cartas de los últimos años, sin ninguna duda. Un Prince Walker buenísimo. Un Prince Walker especialmente pensado para estándar y que en estándar funciona muy bien. Y todos los mazos blancos, todos agresivos o no agresivos, prácticamente todos están llevando tres o cuatro copias de Emperatriz Cerrante. Que acompañan, como digo, a las nuevas espadas en guadañas. La gente decía, estas son las nuevas espadas en guadañas. O el... sí, decían en guada espadas en guadañas, es lo más parecido. Obviamente es una carta que está a años luz de la calidad de lo que son las espadas en guadañas, pero es una carta bastante decente, especialmente si juegas mono blanca. Es buen removal. Y ausencia patínica, que bueno, lo mismo, da ventaja de cartas al rival, le da un permanente que lo puede usar para otras cosas. Pero mira, por dos instantáneos destruye cualquier criatura de Prince Walker. Ya está, ¿no? En el color blanco. No es algo que se vea todos los días, así que una cosa compensa a la otra. No está mal del todo. Y bueno, por supuesto, estamos hablando del color blanco. Llevamos tres iras de Dios, concretamente despoblar. La pega de esto es que si el rival, bueno, el jugador que controla alguna criatura multicolor, nosotros no tenemos ninguna criatura multicolor, roba una carta, ¿vale? Al ser destruida todas las criaturas. Pero bueno, no pasa nada. No es tan grave. Es muy buena carta. Llevamos también como finisher, ¿vale? Y lo voy a poner aparte totalmente. La guardia del santuario. La guardia del santuario es una carta que, sinceramente, cuando salió Nueva Capena dije, va, no es tan buena, no verá juegos, tiene un coste muy alto, sí que es muy poderosa y tal. Pues mira, sí, sí se juega. Sí hay ciertos mazos que juegan una o dos copias y la verdad es que es muy solvente esta carta. Una vez toca mesa suele darte una ventaja y una tranquilidad. Suele ganar muchas partidas esta guardia del santuario. Obviamente, si tuviese vínculo vital o vigilancia, pues seré todavía mejor. Pero es muy buena. O sea, es mucho mejor de lo que yo pensé en su momento. En su momento sí sabía que era buena y tal, pero pensé, es la típica que no se va a jugar porque hay mil cartas de estos costes y es muy difícil que estas cartas siguen a jugar. Entran muy tarde en la partida, tienen mucha competencia, costes muy altos. Hay cartas muy poderosas en coste 5, 6, 7. Y sí, esta sí que ha visto bastante juego. Más del que yo pensaba en su momento. Y por último, llamamos también Resplandor de Sigarda. Tenía yo dos foils de estos. No sé por qué me salieron dos foils de estos de las presentaciones físicas presenciales, ¿no? De los que brillan foil, por si acaso alguien juega solo Magic Arena y no sabe lo que es eso. Dice, en cuanto... Es que lo tengo que leer porque es un teléfono un poco enrevesado. En cuanto entra en juego, anotas tu total de vidas. Ojo, si no lo anotas, te... No sé qué ocurre si no lo anotas, pero bueno, lo anotas. Al comienzo de tu mantenimiento, robas una carta si tu total de vidas es mayor o igual que el último total de vidas anotado por el Resplandor de Sigarda. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como llevas cartas como Fiestas del Ocaso, incluso te puedes hacer deponer las armas a ti mismo, ¿no? Sí, efectivamente, te lo puedes hacer a ti mismo. Ganas vidas con la Emperatriz Cerrante... Bueno, tienes diferentes formas de ganar vidas en este mazo, pero es factible que tengas más vidas que al comienzo del turno. De modo que robas una carta. Bien, ¿qué más dice? Luego anotas tu total de vidas. Siempre que ganes un hechizo blanco, ganas una vida. Además, por sí misma esta carta también te hace ganar vidas. A ver, yo creo que esto, con la cantidad de mazos monorrojos agresivos que hay en estándar, puede estar bien, puede estar bien, ¿vale? Entonces, vamos a probar esta carta. No creo que sea demasiado buena, sinceramente. Creo que es un costumper inalto pagar 4 de mana por esto. Parece un mazo de encantamientos. Vamos a probarlo y vamos a ver si conseguimos ganar alguna partida. Vamos a ver. Yo confío mucho en MTG Malone, que me cae muy bien. Y seguro que en su vídeo ganaba todas las partidas. Pero ya sabéis que los creadores de contenido anglosajones son muy de cortar las partidas en las que ganan y no te muestran las otras 200 partidas en las que han perdido. Pues que, bueno, MTG Malone también es cierto que muchas veces juegan directo y pues puedes ver que sí, que a lo mejor ha ganado 10, ha perdido 10, pero las has visto todas. Luego a YouTube sube las que ganan y ya está. Bueno, vamos a ver. Tenemos Removal, Removal y Karn. Me la voy a quedar porque creo que es una mano decente para lo que es este mazo. O sea, mucho mana, generación de mana, porque la idea al final es acumular mucho mana y jugar los hechizos más poderosos, ¿no? Bien, además salimos. O sea que si no saliésemos quizás sí que es una mano un pelín lenta para quedarnos de ahí. Podríamos haber hecho Mooligan. Bueno, Red. Vale, el despoblar ya está calentando. Venga, calienta que sales. Esta también es muy buena. Ahora mismo es brutal. Es que hemos robado carta. Hemos ganado 4 vidas y hemos puesto 2 tokens 1-1. O sea, no se puede pedir más, ¿no? O sea, increíble. Vale, vamos a hacer el Silex de Karn. Yo creo que no vamos a bloquear todavía con los tokens a la lanza veloz. Bueno, dependiendo de lo que... A ver, si me atacas ya con un 2-2 así, ¿no atacas? Vale. Pues nada, vamos con el Silex de Karn, que entra girado. De modo que el rival no va a explayarse demasiado en mesa, ¿no? Seguramente el siguiente turno juegue el Karn. Un poquito valiente yo, ¿sabéis? O sea, ponemos la piedra y forzamos al rival a tener que atacar a este Karn o tirarle chispas. O sea, como ventaja. Como ventaja de vida o de cartas o como lo queráis ver. Tenemos 23 vidas, madre mía. Pues esta partida... Antes lo digo. Antes nos tocó una monorred. ¡Hala, hala! Le han salido 2 kumanos contra Kakazan. Pero claro, con esto en mesa... A ver quién es el guapo que se pone a jugar kumanos contra Kakazan, claro. Juega 1. Supongo que lo más inteligente es hacer el Silex de 2 este turno y ya está, ¿no? Como digo, la opción del Karn para baitearle ataque es forzar a que el rival fuerce, ¿no? No me parece mal lo voy a hacer. Ya sé que posiblemente nos lo mate, pero es comprar tiempo. Creamos una piedra de poder. Podemos bloquear con el token 1-1. Nos puede tirar chispas al Karn o al token y matarnos el Karn. Ya digo, el Karn puede morir. Pero bueno, yo creo que es una buena forma de progresar. Además, tiene que desarrollar su mesa, ¿no? Para conseguir matar ese Karn o tiene que gastar cartas de la mano. Yo creo que este Karn va a significar que ganemos unas cuantas vidas y creo que merece la pena contra una monorred. Y se empieza a acercar el momento de un buen despoblar, de un buen anuncio de la boda, de un buen Silex de Karn de 2 y matemos todo esto. Esto cuesta 3. ¿Por qué pensaba yo que la piedra de poder costaba 3? Claro, nos la matamos a nosotros mismos. Tonto de mí. Vale, tiene fundición de Mirra. Este sí que es un problemilla, la fundición de Mirra. Vale, otra lanzable del monasterio. De acuerdo, pues ahora sí, vamos a hacer la piedra de 2. No había caído, claro, la piedra de poder. Joder, nos la rompemos con el Silex. No he sido yo muy listo, ¿vale? Pues mal por mí. Pero realmente casi no hemos perdido vidas. Estamos ya a media partida, podríamos decir. Me quedan 20 vidas, a él le quedan 20 vidas, pero le queda una carta en mano. Y no puede jugar ese Kumano contra Kakazan, que creo que se pierde, ¿no? El siguiente turno entra otro Kumano contra Kakazan y además la fundición de Mirra. A ver, ¿está organizándose los ataques? Ahí me ataca con todo a mí. Eso sí que me deja un poco anonadado. Bueno, no hay mucho que pensar. O sea, esto hay que hacerlo de 2. Me dejará apagar con la piedra, ¿no? Voy a poner el Control por si acaso. Ah, ya está. Vale, pues ponemos otra piedra. Bien, y tenemos mana para ausencia fatídica, anuncio de la boda... Ya, esta partida está ganada. O sea, tenemos... A ver, tenemos 12 de vida, que tampoco es que sea una absoluta locura, ¿no? Pero tenemos formas de ganar vidas. ¡Uh, ese Raíhu! Bueno, se bloquearemos. Luego viene la fundición de Mirra, pero vamos a poner muchos tokens. Me ha gustado el mazo, ¿vale? Primera sensación que tengo con este mazo es que es bastante imparable. Bastante imparable contra mazos mono-red agresivos como el del rival, ¿no? Vamos a hacer otro más 1. Con lo cual tenemos 8... No, tenemos 7. Ah, que entra girada, que entra girada. Podemos hacer el despoblar. Sí. Hacemos el despoblar, ponemos un token 1-1 al final del turno. Y además tenemos ausencia fatídica para matar esa fundición de Mirra. Que yo creo que vamos a aprovechar para matarla, ¿vale? Porque es el único permanente suyo con el cual no podemos interactuar fácilmente. Me fastidia que me toque el Karn, porque ya podíamos hacer el menos 7 de ese Karn. Vamos a ver cómo ataca. Yo creo que no se atacará a nosotros. ¿Qué pasará del... No, es que el Karn... Vale. Ah, nos va a matar el Karn. Bueno, pues que nos lo mate. Le matamos la fundición de Mirra. El Karn sigue existiendo, ¿sabes? O sea, tiene 6 contadores. Y ahora hacemos un nivelador. Onda, otra fundición de Mirra. De todas maneras aquí el rival ya se va a rendir. O sea que... Tranquilos, no os preocupéis. Vamos con el nivelador. Y no sé si romperle el pollito. Hay que romperle el pollito porque es la única amenaza real que tiene en mesa, ¿no? La ficha de pista podríamos haberse la roto también para que no robase carta. Pero ya, yo creo que era mejor matarlo inminente que era el pollito. Y tenemos un 8-8 para bloquear y ya está la partida acabada. Bueno, primera partida. La sensación bastante buena. La verdad, contra una mono red agresiva. Hemos salido nosotros. Esas cosas se notan muchísimo. Seguramente esta partida saliendo el rival... No digo que nos hubiese ganado, pero desde luego nos habría puesto muy, muy contra las cuerdas. Yo creo que lo habría tenido muy difícil para ganarnos esta partida igualmente. Y claro, tengo que tener más cuidado con el tema del Silex y las piedras. Bueno, pero tal vez igual. Bueno, al final hemos juntado otras dos o tres piedras más de poder en mesa, a pesar de que nos hemos roto una con el Silex. Era algo que había que hacer, el más uno del Karn. Vale, ahora sale el rival. Tenemos el rival hecho mulligan. Esta mano yo creo que es suficientemente buena. Removale, removale, ganar vidas Karn. A ver, contra una... No sé, contra una baraja así más lenta, más midrange... Otra mono red... No me lo puedo creer. Bueno, turno dos de poner las armas a su criatura. Turno tres araña de Zharan, que es un buen bloqueador. Y fundición de Misra. Vale, ahí viene el lanza veloz del monasterio, que pega de dos. Y que podemos matar fácilmente este turno. Vale, aquí el problema de esta partida, como estáis imaginando, es que el rival nos está castigando muy fuerte. De salida, muy rápido, muy agresivo. Aquí recibimos otros dos daños garantizados e impulso temerario. Vale, le salen llama desgadadora que hace cinco daños. Wow, pero cuesta tres. Y jugar con fuego. Pero ¿quién está huyando? ¿Oír los aullidos? Podríamos matar el grabado de Kumano, pero no. Vamos a hacer araña de Zharan para que él tenga que gastarse la llama desgarradora en la araña de Zharan. Por cierto, un pequeño problema. Esta piedra de poder que le damos aquí le viene de lujo para activar la fundición de Misra. Pierde el jugar con fuego. Y nos hace dos daños. Creo que es el turno para meter este resplandor de Sigarda. Y a ver si juega alguna criaturilla más y hacemos ya el despoblar. Más de poner las armas. Karn. La cosa pinta bien, sinceramente. Le acaban de salir dos montañas con ese impulso temerario. El rival lo ha jugado bien porque ha jugado primero. O sea, no ha jugado tierra y ha jugado primero el impulso temerario. Me preocupa la fundición de Misra. Porque no podemos interactuar fácilmente con ella. ¿Oír los aullidos o soy yo? Estoy loco. Vale, obviamente... Obviamente, obviamente. Todo es obviamente, entre comillas, aquí. Le damos a matar ese grabado de Kumano. Estamos un pelín contra las cuerdas. Necesitamos algún hechizo blanco o robar algo muy gordo. Para seguir ganando vidas. A ver, tenemos... Bueno, el siguiente turno quizás el menos uno de Karn sea necesario. Tenemos que buscar algo bueno. Por ejemplo, el conjuro este que cuesta dos, ¿no? El que ganas vidas, robas cartas, pones tokens. Ese estaría bastante gracioso. Vale, bajamos a nueve. Tiene el Kumano contra Kakazan. Tiene la fundición de Misra. Esto es un baiteo, ¿eh? Quiero que me ataque al Karn. Doble pollo. Lo malo es que el siguiente turno también entra esto. Ah, hemos perdido, ¿eh? Hemos perdido esta segunda partida. Ha salido él y se ha notado. Tenemos que hacer el menos uno de... Pero es que el menos uno de Karn... Y hay que pagar, Mara. Paga, mira... Robamos otra tierra más. Tenemos que conceder nuestros planes. Págamelo con las piedras, por favor. Estaba yo aquí echando cuentas. Digo, ya es como me giro las llanuras. Vale, no es mala. No nos da la partida todavía automáticamente. Pero no es mala. Ah, que me quedan cuatro de vida. Entonces sí es mala. El despoblar no nos da vidas. Hay que hacer la emperatriz errante. Ahora. Porque esto es al final del turno. Ah, no, es en cualquier momento. Estamos muertos, ¿verdad? Es letal. Es letal. Hagamos lo que hagamos. Bueno, vamos a hacer la emperatriz errante. Pegados y dos, cuatro. Ganamos dos. Subimos a seis y unos siete. Bueno, nos quedamos con uno de vida, creo. Si no tiene nada en mano. Claro, lo más probable es que sí tenga algo en mano. Y no consigamos el daño letal. No, pero ahora ya con esa adversaria sienta de sangre. Que además le permite jugar directamente Hechizo del Cementerio. Incluso. Lo paga. Con lo cual ya no ataca con la fundición de Mirra. Jugamos emperatriz errante. Bajamos a dos. Ganamos dos. Subimos cuatro. Y hemos perdido. Bueno, buena partida. Esta, el rival ha salido súper contundente. Se ha notado muchísimo que ha salido de él. Nos ha faltado algún removal más. Algún removal de coste uno. O de coste dos en algún otro momento. Pero no hemos tenido esa suerte. Dos y dos, cuatro y uno, cinco. Justo clavado los cinco daños. De las cinco vidas que teníamos. No teníamos otra forma de hacerlo. A ver, podríamos haber tenido más suerte al activar la habilidad de Khan. O haber robado algún hechizo más de coste uno o de coste dos. Que permitiese haber matado alguna de sus criaturas. Pero bueno, ya digo. En general, yo creo que es un emparajamiento. Por lo que he visto en estas dos partidas. Favorable para nosotros. La primera partida. Me ha dado la sensación de que es imposible que nos gane. Y en esta segunda. Me ha dado la sensación de que hemos estado a esto. De remontarla completamente. Haber robado una carta blanca más. Y una tierra menos. Habría sido suficiente. Así que, a pesar de haber salido de él. Y haber salido muy, muy agresivo. Vamos a jugar una tercera partida más. A ver si no es contra otra monorred. Y podemos ver el mazo en otras circunstancias. Yo diría en general. A ver la sensación que me ha dado. Que lleva las de ganar contra monorred. Y ganar a monorred ahora mismo en estándar. Al mejor de una partida. Es algo importante. Es valuable. Bueno, Dimitri Kir. Es el rival contra el que jugamos en esta partida. Y tenemos cuatro llanuras. No es la mejor mano del mundo. Sobre todo saliendo el rival. Pero me la voy a quedar. Porque al menos tenemos cartas de coste 3. Si no tuviésemos ninguna de coste 3. Ya sé que me iba. Vale. El rival sale con llanura. Así que posiblemente sea una monoblanca agresiva. ¿No? Una monoblanca de control. Mirror Match. Con todo lo malo que ello pueda implicar. Y puede implicar cosas muy malas. Un Mirror Match. Como que la partida se alargue mucho. Y cosas así. ¿No? Vale. Vamos con esto. No podemos tirar las fiestas del ocaso. A ver diréis. Oh, las fiestas del ocaso. Que carta más desbalanceada. Que locura. Cuidado. Es muy buena contra agro. Y es muy mala contra el resto de mazos. ¿Vale? Esta piedra de poder que le acabamos de dar. A él le favorece. Porque le permite activar el Destruyos de Bancos Criminal. Y le permite activar también el Relicario del Camino. O sea. Este maná. Él lo puede usar. La parte buena es que esto nos va a dar bastantes cartas. Seguramente. En esta partida. Bueno. Seguramente se ponga agresivo pronto. Con ese Destruyos de Bancos Criminal. Y podamos utilizarlo a nuestro favor. Podríamos atacar. Quedarnos bloqueando. No va a tener ningún sentido. Así que bueno. Ataquemos. Y bueno. Vamos a ver qué pasa. A ver si el Resplandor de Sigarda. Combinado con dos fiestas del ocaso. Funciona. Es posible que nos ataque de cuatro. O a lo mejor no. No lo sé. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Posiblemente al ver el Resplandor de Sigarda. Al comienzo de mantenimiento. Robo una carta. Total de vidas es mayor. Igual que el último. Total de vidas que anotaste. Entonces vamos a ver. Si se siente un poco agobiado con esta carta. Y empieza a activar el Destruyos de Bancos Criminal. Para atacar. Y entonces sí nos ponemos a tirar estas fiestas del ocaso. Aunque tenemos más criaturas que él. De momento. Este 3-4 es muy molesto. O sea. Lógicamente es una carta que no queremos ver. Seguramente él sí lleve a Dios. Cosa que nosotros no llevamos. Eso le va a conferir una ventaja. Y esta es la partida. La partida definitiva. Esta es la que vale todo. Todo o nada. Ripula efectivamente. Se ha agobiado. No quiere que robemos cartas. Juegame una criatura por favor. Estaría genial que jugase una criatura. Bien. Eso es una criatura. Por tanto. No robamos carta. Podemos hacer Karn. Que también está bastante bien. 4-5-6. No. Tenemos 5 de maná realmente. Para hacer esto y esto. Por ejemplo. O algo similar. Vamos a hacer fiestas del ocaso. Antes de atacar. Para que el rival tenga más vidas que nosotros. Ganamos una. Ganamos cuatro. Ponemos dos tokens. Un uno. La verdad es que es un muy buen turno para nosotros. Vamos a empezar a robar cartas. Aquí el problema de esta partida realmente. Es que. Vamos a atacar. Es que el rival va. Va a tener a Dios. Y el a Dios. Nos gana. Sinceramente. O sea. No podemos hacer mucho contra Dios. Nos mata incluso nuestra mayor baza. Que es el nivelador del paisaje urbano. Nos mata todo. Básicamente. Anula todas nuestras esperanzas. En esta partida. Prácticamente. Creo que es un mal emparajamiento realmente este. De hecho. De hecho. Probablemente diría que es el peor emparajamiento al que nos podemos enfrentar. Seguramente. Tiene dos manas blancos y una piedra de poder. No sé si podría llegar a hacer algo aquí el oponente. Porque está pensándoselo mucho. El card no podemos jugarlo. Porque esto solamente sirve para jugar hechizos de artefacto. Vamos con el anuncio de la boda. Y obviamente. Pues acabamos con muchas vidas. A ver si robamos carta el siguiente turno. Con este resplandor de Sigarda. A ver. Tenemos que intentar baitear un a Dios. ¿No? Que se gaste un a Dios. Aunque solo sea para romper ese resplandor de Sigarda. Si conseguimos hacer eso. Ya me iré contento. Porque se va a cargar. ¡Uh! Sí que ten... Vale. Olvidaos. No van a necesitar el a Dios. Este nivelador del paisaje urbano va a tener muchísimo trabajo. Bueno. Bloqueemos que para eso son los tokens. Y además nosotros ya no vamos a seguir atacando con la araña. Y además que me interesa quedarme con menos criaturas que él. Para volver a tirar fiestas del ocaso. Ya no por las vidas. Sino por los tokens. Bueno. No tiene mucho sentido. Si no robas y... El caso es que nosotros vamos a robar mucho más que él. En general. ¿O no? Bueno. Fiestas del ocaso. No ganamos las vidas. Pero sí ponemos dos tokens. Robamos una carta. Y supongo que acompañaremos con un Karn también. Adiós. No mata planeswalker. Nos robamos otras fiestas del ocaso. Que no son precisamente la mejor carta que podemos robar en estas circunstancias. Pero el siguiente turno si robamos tierra llegaremos al primer nivelador del paisaje urbano. Que me gustaría intentar guardarme hasta que tire su primer adiós. ¿No? Aunque no robamos tierra. Tenemos ya 6 y 2-8. Me había contado mal. No atacamos. Nos quedamos bloqueando. Ponemos otro token. Este turno todavía. Y él vuelve a robar carta por ahí. Con lo cual las fiestas del ocaso están siendo curiosas de momento. Oh. O emperatriz alante. Vale. Él tiene un planeswalker bastante bueno. Mejor que el nuestro en líneas generales. Creo que tenemos un poquito más de ventaja de cartas gracias a la araña a Zran a largo plazo. O gracias al Karn, si llegamos a hacer el menos 7, el Karn gana la partida. El solo, claro. También eso es cierto, ¿no? A ver si hacemos el menos 7 y se rinde. Porque si no esta partida puede durar una hora, ¿eh? Lo veo venir. Típica partida de una hora. Oh, ataca con todo al Karn. Vale. Vamos a intentar impedir que nos pasen aquí daños. Bueno, ahora los bloqueos son bastante evidentes. Esto lo único que demuestra es que el rival se ve un poco agobiado, ¿no? Y como que se ve con el menos 7 del Karn amenazante. Wow. Tercera restauración de ganjos. Mucha ventaja de cartas la que está recibiendo de ahí. Y mucha presencia en mesa. Sobre todo presencia en mesa muy molesta, ¿no? A ver, también podemos robar un despoblar. Y nos libramos de todos estos problemas, claro. También es un pequeño problema esta emperatriz Arante. Creo que deberíamos quitarnos la emperatriz Arante. Madre mía. Y también tiene doble destruye bancos criminal. Todo problemas. Ojo. No me había acordado de esta carta. manager. No me había acordado de esta carta. Todo pasa. Lo que se da querida. ¿Qué hacemos? Vamos a poner un token al final del turno. O sea, ¿podemos proteger el Karn? Podemos matar con un nivelador del paisaje urbano una de estas criaturas y dejar viva la emperatrizar ante un turno más. Tendríamos cinco bloqueadores con esto, y podríamos hacer Silex de Karn un poco para asustar, ¿no? Vamos a hacer el nivelador del paisaje urbano, se va a gastar un adiós y ya está, ¿no? Y yo creo que vamos a matar a una de las arquitectas estas que está siendo bastante desagradable y bastante molesta. Tenemos cuatro bloqueadores, él tiene cuatro atacantes potenciales, así que en principio deberíamos poder bloquear. También puede jugar cualquier criatura y tripular estos destruyabancos criminales. En cualquier caso, si hiciese algo de ese estilo, los bloqueos serían favorables para nosotros, ¿vale? Porque tenemos un 3-5, tenemos dos 2-2-2-es. Hemos puesto ficha, ¿verdad? Con el Karn, sí, ¿no? No se me ha olvidado, no se me imaginais que se me olvida. Sería un poco tonto. Cosa que tampoco sorprendería a nadie, ¿no? Vale, vamos a ver. ¿Adiós? ¿No adiós? La verdad es que el adiós le hace tanto daño a él como a nosotros. ¡Oh, no! De poner las armas. Tiene nueve llanuras. ¡Ay, buah! No me lo esperaba tan duro esto. Aún así, madre mía, tiene que atacar al Karn. Nos lo mata, nos lo mata. El Karn está muerto. Vale, pues con el Silex vararemos mesa. A ver, salvo que nos haga adiós al Silex. Bueno, que se hace adiós al Silex... También mata algunas cosas suyas. Vale, ataca con todo al Karn, el cual no podemos salvar, ¿verdad? Entonces, pues nada, no bloqueamos y se murió. Se nos está complicando mucho, mucho la partida. Sobre todo porque me temo que este Silex de Karn nos lo va a destruir con algo, ¿no? Bueno, vamos a confiar. Porque esto puede barrer la mesa completamente y reiniciarla de base. Vale, vamos con el Silex de Karn. Se queda pensativo. Yo me imagino que algo tendrá, ¿vale? Y que no conseguiremos activarlo. Adiós a artefactos. Le dolería a él, pero también me dolería a mí. Vamos con fiestas del ocaso. Tendría que haber tirado primero esto para robar la carta a ver qué es lo que salía. Vale, pues voy a jugar tierra de turno. ¿Por qué? Porque no me sirve de nada guardármela en la mano. Así que tenemos una de ganjo para matar alguna criatura pequeña. Y el siguiente turno, pues hacemos Silex de 4. Barremos completamente la mesa. Empezamos de 0 otra vez. Tiene un poquito más de ventaja de cartas que nosotros. Tiene más tierras en mesa. Muchísimas más cartas en mano, por cierto. Porque acaba de sacrificar el relicario del camino. Teniendo artefacto de encantamiento. Y ha robado muchísimo con los destruybancos criminales. Y esta partida yo creo que ya se nos ha ido de las manos. Adiós a artefactos. Y hasta ahí nos mata. Estoy un poco aquí a la expectativa. Porque si no tuviese nada contra el Silex, todavía podríamos hacer algo más. Vale, sigue robando cartas. Con destruybancos criminal. Tenemos 28 vidas. No nos puede matar en este ataque. Pega 4, 8, 11, 15, 19, 21, 21. 21, 25. Tenemos 4 bloqueadores y leiganjo. O sea, está muy lejos de poder matarnos. Pero lo va a intentar. Está muy lejos de matarnos, pero nos va a hacer 20 puntos de daño, parece, este turno. 20, sí. No, porque vamos a bloquear, pero podría llegar a habernos hecho mucho daño en este turno. Bueno, bloquearemos las criaturas que más daño pueden hacer. Y, obviamente, no vamos a tirarle de ganjo. Bloqueamos al que pega 4, al que pega 5, este otro que pega 4 y a este otro que ya pega 3, que sería el siguiente bloqueo relevante. Si después de este ataque hace adiós a artefactos, pues concedemos y diremos, bueno, pues el vídeo ha estado bien. Hemos ganado una partida, hemos perdido 2. Las sensaciones no nos han hecho nada de daño. Las sensaciones no han sido malas del todo, pero bueno, no nos hemos conseguido llevar más que una victoria en 3 partidas. No sé, a mí me ha gustado el mazo, vale, pues no hay nada. O sea, nosotros estamos robando muchas tierras. Esto hay que activarlo ya, ¿eh? No se puede activar después, cuando a uno le dé la gana. De 4. El problema es más que evidente, y es que nuestro oponente tiene 7 cartas en mano, 10 tierras. Y nosotros tenemos una carta en mano, que es una tierra, y vamos a tener en mesa 8 tierras. ¿Está sacando maná de las fichas de pista por algún motivo? No, creo que no había ningún motivo real. Vale, pues a partir de aquí, ganar, como que se me antoja un poquito complicado, ¿no? A poco que tenga cualquier cosita. Emperatriz cerrante ya de primeras. Así, para comenzar. Era lógico que la podía tener. Y, bueno, yo creo que nos podemos rendir... Muy abusivo, muy abusivo. Nos vamos a rendir para no hacer perder más tiempo al rival, que es una victoria que se ha ganado completamente. Y contra esta partida, pues contra este rival no hemos podido hacer absolutamente nada. Creo que este era un emparajamiento malo, sí, realmente. Me habría gustado ver un poquito quizás más partidas contra midrange o lo que sea, pero bueno, tampoco quiero que el vídeo se haga demasiado largo. Creo que este mazo en general gana a los mazos agresivos mono red y mono blancas agresivas o blancas azules de soldados, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Es mi opinión, también. Os doy mi opinión. Yo juego las partidas y os doy mi opinión. Porque, a ver, habría que jugar muchas, muchas horas. Es una opinión, bueno, así que unas poquitas partidas. También la experiencia, los años, me dicen un poco cómo va a ir el mazo. Entre la sensación que tenía de antes de jugarlo y la de después de jugarlo, yo diría que el mazo puede estar entretenido. De hecho, lo recomiendo incluso para pasar un buen rato si os gusta la temática y la originalidad del mazo, que también es bastante importante en este canal jugar cosas que no juega mucha gente o que no juega nadie. Y nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!